Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes amigos por medio de cámara de seguridad captan el momento donde le dan de baja a farruko poc y lo aumenten a un vehículo blanco amigos están circulando unos vídeos por medio de las redes sociales youtube facebook e instagram si quieren ver estos vídeos nada más tienen que suscribirse a este canal y darle like a este vídeo se puede ver a mí noticias el vídeo donde fue compartido a las autoridades que farruko poc amigo noticias primeramente lo abatieron y lo montaron en un auto para después amigo noticias enterrarlo en la colonia el limón se sabe noticias que la tremenda búsqueda que hicieron las autoridades la verdad que costó para dar con el cuerpo tuvieron que allanar dos viviendas y en una encontraron amigo noticias el cuerpo de farruko poc por su parte amigo noticias la familia dice que le hicieron daño a alguien quien en realidad nada más estaba luchando por sacar a su familia adelante y lograr sus sueños amigos se sabe amigos dice que esta información se acaba de dar hoy la mañana de este 25 de mayo de este año 24 en busca del cantante farruko poc en una de ellas fue hallado el calado cadáver del artista enterrado en el patio en la calle 15 calle b y 24 avenida colonia limón zona 18 de la capital de guatemala amigos amigo noticias la verdad que estos vídeos son tendiosos lo que se están circulando por medio como repito para verlo tienen que suscribirse a este canal y darle like a este vídeo más adelante le estaremos ampliando más información al respecto sobre esta lamentable partida la verdad que farruko poc estaba creciendo como la espuma en sus canciones musicales y también en tiktok para ese amigo noticias que esto puede ser alguna envidia de alguien que como lo vio crecer y miraron que le estaba quitando el ranting a otro cantante a otro tiktoker de guatemala entonces no le pareció porque amigo noticias vemos que como peso pluma que estaba de moda después viene xavi después viene otro entonces a esos cantantes no les gusta que le quiten su puesto número uno siempre ellos quieren estar en el puesto número uno entonces amigo noticias esto es lo que le molesta a los famosos amigos algunos ellos entrate convicto nosotros vemos hasta en el próximo vídeo